Hola, mi nombre es Valentina Soferro de Sarmiento, tengo 9 años, estuve en el Colegio Eustorio Colmenares Baptista en la sede Panamericana del Gran 401. En el día de hoy les voy a contar esta historia inspirada en mi cuarentena. Mi vida era muy tranquila como la de todo niño. Me despertaba muy temprano, me bañaba, me ponía al uniforme, desayunada, iba en rumbo del colegio en compañía de mi mamá. Disfrutaba de mis compañeros y profesores. Hasta que un día llegó un virus al mundo llamado COVID-19 o coronavirus. Ya los niños no podíamos ir a los colegios ni nuestros padres podían ir a trabajar. Teníamos que quedarnos en casa lavándonos las manos cada dos horas, usando tapabocas y teniendo distanciamiento social con la gente. Pasaban los días y yo no entendía qué era lo que pasaba. Extrañaba mucho a mis amigos y a mis familiares. Llegó el día de mi cumpleaños y estaba muy triste, hasta que mi mamá me dijo, Hija, esta situación es algo nuevo para todos. Aunque no estaba en nuestros planes, debemos afrontarla con valentía. Y me dijo algo que se me quedó en mi mente y en mi corazón. Debemos de aprender a ver la vida de colores y verás que la vida será más bonita. Y desde ese día mi vida cambió. Ahora me levanto temprano con alegría a ver mis clases virtuales y a disfrutar de mi tiempo en casa. Por eso te digo a ti que estás viendo mi historia en cuarentena. Aprendamos a ver la vida de colores y verás que la vida será más bonita.